Fíjense que un taller de hidroterapia para niños y jóvenes en situación de discapacidad se está desarrollando en la comuna de Santo Domingo. El objetivo del taller es potenciar la rehabilitación física a través de ejercicios los que se adaptan a las necesidades de cada persona. La Municipalidad de Santo Domingo a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario está llevando a cabo un taller de hidroterapia para niños y jóvenes en situación de discapacidad el que tiene lugar en dependencia del Club House de Santa María del Mar. Es un proyecto piloto que estamos innovando a lo mejor, pensando siempre con estos niños con capacidades diferentes, tanto en lo físico como en lo psicológico. Lamentablemente tenemos en todo el territorio Santo Domingo y dentro de nuestro programa que hacemos varias acciones y actividades para ello, creemos que esta es una iniciativa que busca mejorar las condiciones físicas de los niños. Hemos logrado diferenciar una rehabilitación física a través de ejercicios específicos adaptados a las necesidades particulares de cada paciente, los que son monitoreados y guiados de manera permanente por un kinesiólogo. Hemos logrado beneficiar a los niños producto mediante la flotabilidad que les damos en el agua por las aguas térmicas. Entonces, ¿qué hemos logrado? Mejorar el ámbito músculo-esquelético. Mejorando el músculo-esquelético podemos realizar muchas mayores actividades en cuanto a flexibilidad o elongaciones, porque varios de los niños que asisten en estos talleres tienen una espasticidad o rigidez a nivel muscular. La actividad acuática constituye una ayuda terapéutica y lúdica que complementa el tratamiento fisioterapéutico de los niños con discapacidad física, como asimismo poder aprovechar otros efectos relajantes o estimulantes para el organismo, combinando las propiedades térmicas con las del propio movimiento y ejercicio. Bueno, yo lo encuentro fantástico, encuentro que es una oportunidad excelente para que los niños desarrollen su movilidad, aparte de la confianza, se entretienen en un lugar súper seguro. ¿Te ha gustado venir a este taller? Sí, claro. ¿Por qué te ha gustado? ¿Qué haces aquí? Muevo la pierna y además me gustó mi gorro. Son un total de 12 niños y jóvenes beneficiados por este programa municipal, tanto del área urbana y rural, donde tienen la posibilidad de una vez por semana los días lunes, de 10 a 12 horas, contribuir a favorecer el desarrollo físico y psíquico mediante un trabajo guiado y así fortalecer sus posibilidades de expansión corporal en un medio húmedo y divertido como es el agua. Cada semana hemos estado conversando mucho con las familias, porque ellas son las que nos acompañan y un poco va a depender también la motivación que ellos tengan, que ellas vean un avance, un mejoramiento en los niños y tienen la motivación también de venir. Y obviamente que si realmente cumplimos el objetivo de que ellos logren mejorar su condición, nosotros podemos hacer el esfuerzo, ir al Consejo Municipal y a lo mejor darle una continuidad.